Gaming Room, videojuegos en tu día a día en Euskadigital. Muy buenas gamers, encended vuestras consolas, ordenadores y todo tipo de dispositivos porque una vez más hemos vuelto, así que todos a jugar. Y hoy estamos en un programa un tanto especial, después del caos absoluto máximo y definitivo del 059, hoy hemos vuelto con colaboradores habituales, ¿sí verdad Íñigo Sendino? ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Correcto? Íñigo está muteado, eso es. No, no, yo solo voy a hacer esto, o sea, me estoy arrastrando. Esto es terrible. De hecho, tengo los altavoces puestos para que en el momento en el que llegue lo que tiene que pasar ahora mismo... Correcto. Que todos sabemos lo que tiene que pasar. ¿Está llegando? ¿Viene por ahí? ¿Lo oís, no? Viene por ahí, ¿no? Claro, claro que lo oís. Para animarme un poco porque es que si no, no vamos a levantar esto de ninguna manera. Esto es Gaming Room y la única manera de levantar Gaming Room es justo haciendo la inversa, dropeando. Así que, como no, nos venimos con el drop. Let's go. Por Dios, ¿cómo? Es que es la hostia. Luego me dices que no lo cuadro bien, Íñigo, por favor. No, 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 no. Es que ya entra, entra. Entra fuerte. Entra picando, entra picando ya. Ya, dale, dale. Hoy tenemos que decirlo. Echamos de menos a José. No está José con nosotros. Pero está el alter ego de... Creo que se dice alter ego. Una persona que se llama igual que tú, ¿se dice alter ego? No, se dice tocayo. Tocayo, perdón. Estoy muy mal. Pero bueno, ya le estáis oyendo de fondo. Íñigo, hola, buenas tardes. Muy buenas. O para los amigos, el becario. El becario. No se confunde, solo hay un becario en el mundo. Solo quedo yo. Vamos a terminar el resto. Solo quedo, Íñigo, queréis un becario, tenéis que contratarle a él. 150.000 al año, no hay menos. En fin, este es el programa número 60. He dicho que el anterior fue el 59, tan complicado no es contar. Este es el número 60. Así que, gracias por acompañarnos en toda esta trayectoria. Vamos a hacer un breve, porque tampoco es específicamente... Especial... No sé ni lo que digo ya. No puedes, repite. No es especialmente especial, tampoco. Pero el 100 sí que lo será. Todavía nos queda un ratito para ello. Así que, no le vamos a dar más vueltas. Vamos ya con el contenido que tenemos un poco. Ya, ya, ya. Ya, ya de ya, de ya. Así que, cómo no, Borja, dale. Borja, dale otra vez. Venga. Hoy en Gaming Room... Comentaremos las últimas noticias del mundo gaming, incluyendo Discord para PlayStation 5, si habéis oído bien. El proyecto René y un pez que ha compartido los datos bancarios en un stream de Pokémon de Nintendo Switch. También hablaremos sobre la Eurocámara y su propuesta sobre la creación de un premio al videojuego anual, además de la cancelación de Apex Legends móvil por parte de Electronic Arts. Y, por último, entrevistaremos a José Luis, esto ya lo he dicho en algún momento, The Not So Great Team, que nos hablará de Aurora's Journey and the Pitiful Lucky. ¿Qué es esto? El programa 33, vámonos. Contacta con nosotros por e-mail en la dirección gamingroom.euscadigital.eus, en nuestra página web gamingroom.euscadigital.eus y mediante Twitter, escribiendo al usuario gamingroom-ed. También nos puedes escuchar en iVoox, Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Y este programa no solo es especial porque es el número 60, no solo es especial porque ha vuelto el becario a esta casa, sino que también es especial porque tenemos a otro invitado más por Skype, Xavi Kappa. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Cuéntanos. ¿Qué voz? ¿Qué haces tú aquí? Si el 60 es especial, cuando lleguéis al 69 ya no digo nada. Habrá que hacer un programa de algún tipo. Xavi, cuéntanos, ¿qué haces aquí en gamingroom? ¿Por qué has venido? ¿Te hemos secuestrado? ¿Dónde están las cadenas? Yo no te veo cadenas puestas. No, cadenas puestas no, pero claro, aún me lo estoy preguntando. Déjame un rato, te digo, ¿qué cago aquí? Me lo miraré, me veré el programa y diré, mira, ahora sé por qué estaba ahí. Bien, bien, colaborar, hablamos el otro día, dijimos de hacer alguna cosilla y mira, este es el resultado y yo creo que va a funcionar muy bien. Aquí estamos, tenemos unas cuantas noticias para comentar. Pero antes de todo eso, háblanos de tu libro. Sí, mi libro, ¿cómo ser prensa especializada y no morir? Milapidado por los tweets de los haters en Twitter. ¿Talguien clipe esto? Exacto. Bien, yo soy director, aunque somos tres y staff y más o menos monta, monta tanto, de un podcast que creo que es muy chulo y que es muy, no sé, no es hater friendly, sino que solemos intentar explicar las polémicas y que todo el mundo sepa lo que pasa de verdad. Y se llama Sector Gaming, Sector Gaming, que lo podéis encontrar en casi cualquier plataforma, casi todas las vuestras, alguna menos, porque la vuestra solo falta que esté en la nevera al abrir, en el tupper que tienes detrás y está ahí. Has hecho los deberes, si has buscado dónde estamos, has hecho los deberes. Exacto, exacto. Y bueno, en fin, que hacemos un programita también de gaming y la verdad es que poco a poco llevamos dos años, lo que pasa que yo llevo como diez haciendo podcasting, he hecho radio, he estado en diferentes portales web. Sí, porque yo también he hecho los deberes y ya te he buscado en LinkedIn. ¿Ah, sí? Ostras. Bueno, si pones mi nombre también en Google salen fotos vergonzosas de mí, de todas las épocas ahí de... Lo haremos, no te preocupes. Y generaciones, muy bien hecho. ¿Y qué más? ¿Qué quieres que te cuentes? Si no, lo que tú quieras. Puedes mandar un saludo a tus compañeros si quieres desde aquí y empezamos con las noticias. Pues nada, eso, que nosotros nos lo pasamos muy bien hablando de videojuegos, que es un honor para mí desde hecho y hacía tiempo que habíamos hablado de hacer alguna participación conjunta. Y que nosotros somos anti-linchamiento, siempre tenemos una frase, que además la acuñé yo, no por echarme flores, que es nosotros queremos querer a los videojuegos, lo que pasa que algunos no se dejan y es lo que ocurre. Pero siempre que, incluso cuando no se dejan, intentamos criticarlos desde el respeto, en la medida de lo posible. Dentro de lo que cabe, ahí está. Perfecto, pues con esto un saludo a los compañeros de Xavi, de Sector Gaming. Carlos y Sandro. Ahí está. Pues Carlos y Sandro, un saludo desde aquí. Y vamos a hablar de PlayStation 5, la primera noticia que es algo que yo espero mucho y que me ha parecido muy mal, entre otras cosas. ¿Por qué? Porque PlayStation 5 integra el chat de Discord. Sí, habéis oído bien. No es la fantasía, utopía que todos soñábamos, es la realidad. En su última beta, PlayStation ha integrado el chat de voz de Discord precisamente para su consola Next Gen. También se ha mejorado, entre otras, la compatibilidad con la frecuencia de actualización variable VRR para 1440p, el falso 2K. ¿Qué coño es VRR? Pues es una tecnología que adapta la tasa de refresco de la pantalla a la tasa de FPS del juego que se está ejecutando en ese momento. Está presente en mazo, pantallas, teles, monitores, de todo. Y habitualmente se encuentra en forma de Freezing Premium, el de AMD, o el G-Sync Ultimate de NVIDIA. Y esta tecnología elimina el tiering y el stuttering para, bueno, que a veces se pueden encontrar en videojuegos. Esas rayitas que tanto molestan o los dropeos de repente de FPS. Además, cada vez más se están comercializando, sobre todo en monitores gaming, esas tecnologías. Los de G-Sync sí que es verdad que son más caros porque Freezing Premium, o el Freezing de AMD, vaya, es de código abierto. A parte del VRR, volvemos a lo del Discord. En la página web del propio Discord señalan, cito textualmente, disfruta de partidas multijugador sin importar si la gente está jugando en PC, en el móvil o en otra consola compatible con Discord. Para utilizar el servicio en este caso, basta con sencillamente vincular la cuenta de PlayStation Network con la de Discord. Si lo teníais hecho previamente, no vale, hay que hacerlo otra vez. Y esto es una de las cosas que no me ha gustado tanto, que para unirse a la llamada hace falta otro dispositivo que no sea la Play. Ya sea el móvil, ya sea el PC, me da igual. iPad, lo que sea que te permita utilizar Discord. Pero los controles de la llamada como tal, ese colgar, ese mutearse, ese mutear a todos, subir, bajar volúmenes, cosas, sí que son accesibles desde la consola. Entre el resto de funciones que ha traído esta tremenda beta, se encuentran mejoras en la gestión de la biblioteca de juegos, con orden y con filtrado. Transferencia de datos de una PlayStation 5 a otra, algo que en Play 4 era muy complicado de hacer. Y la actualización del DualSense de manera inalámbrica, entre varias otras cosas. La única mala noticia que tenemos al respecto es que esta beta solo está disponible en Estados Unidos, Canadá, Japón, Reino Unido, Alemania y Francia. Solo, solo. Solo, quiero decir, sí, son en este caso seis países. O sea, tampoco me parece tantísimo. Yo, personalmente, lo del Discord en la Play es algo que llevo esperando mucho tiempo. Porque mucho antes de que saliese esto en la Play 5, yo ya jugaba en su momento al Smite en cross-platform, porque yo no tenía PC. Pero una amiga mía que lo juega sí que lo tenía. He jugado en cross-platform con Switch yo la Play, con ordenador Play, con Playmobil incluso en determinados juegos. Entonces, era algo que yo esperaba desde hace mucho tiempo. Y era una pregunta que yo me hacía hace cuatro años, que era el, ¿por qué coño no está Discord para Play? Entonces, era algo que echaba mucho de menos. La movida, esto es una beta, así que posiblemente acabará siendo una función final si han empezado con lo que viene a ser la compatibilidad de Discord en PlayStation 5. La movida, que solo es la 5. Eso es una de las cosas que me molesta. Xavi, ¿tú qué nos cuentas al respecto? ¿Has jugado a Play 4? ¿Has visto la necesidad de este sistema? ¿Jugado a Play 4? Sí, claro, la generación pasada. Ahora con la Play 5, yo vengo de probar Discord en Series X, que es un poco el precursor. O sea, quien ha integrado primero este servicio. Y la verdad que es bastante chulo, viene muy bien. Te metes en la parte de crear grupos y en vez de crear un grupo te vas a Discord. Y en los que, como ya están vinculadas las cuentas, pues vas a aquellos servidores que tienes y te conectas en cualquiera de ellos. Se conecta a tus amigos allí donde estén, como si están en PC o en el móvil. Y a charlar. Que al final es tan sencillo como eso, es verdad. Que no puedes hacer grandes cosas desde ahí más que conectarte. Pero bueno, si el servidor es privado, lo tienes ya con tu usuario, que solo puedes verlo tú y tus amigos. Tampoco se te va a colar nadie ahí, ni hay riesgo. Ahí está. Tú lo tienes que configurar antes, ese Discord en PC o donde sea, obviamente. Sí, claro, pero con un solo servidor ya tienes la posibilidad de poder hacer las magias y delicias que todos hemos querido hacer. Que era lo de hablar por Discord con gente de PC, móvil, lo que haga falta. Que era algo que todos quisimos en su momento, ¿no? Exactamente. Y bien, funciona bien. En Series X muy bien. Y yo creo que si el ejemplo es este, pues en Play a Play 5 le vas a entrar. También muy bien porque al final es un sistema global que hacía tiempo que hacía falta. Sí, completamente. ¿Tú qué nos cuentas, Becario, al respecto? No tengo mucho que añadir porque Play 5 no tengo y no tengo mucha intención de comprarme una. ¿Tú viste Play 4? Sí, no, tengo Play 4. ¿Tienes Play 4? ¿Viste la necesidad de este sistema? ¿No lo has visto nunca? Realmente no. ¿No? Claro, porque cuando... Claro, yo tengo una... Claro, la cosa es que yo o juego la Play en la sala o juego en mi habitación con el remoto. Entonces aquí ya tengo Discord. Claro. Y de todas formas tampoco suelo jugar. Pero tienes necesidad de dobles cascos o cascos con altavoces o algo para poder escuchar. O sea, es que quiero decir, es que esa misma típura ya me la he puesto yo. Sí, es verdad que alguna vez he tenido que hacer alguna fantasía rara para tener aquí al lado del ordenador o el móvil para el tema del Discord, pero... Yo tenía un amigo que jugaba, y esto es la cosa más terrorista que he encontrado jamás, jugaba con auriculares y cascos. Claro, es decir, es como lo que... Pues ahora, aparentemente, ya se puede. Y aparentemente... O se podrá, vaya. Bueno, se podrá. Se podrá. Comente esto, seguramente. Y por otro lado, bueno, desde que salió la Play 5 ya se decía... Bueno, se ha visto que había escasez de las puñeteras Play 5 que está constantemente... Que no nos quedan, no nos quedan. Que no hay Play 5. He visto hace poco que aparentemente están recuperando ya el ritmo, que ya está... Dice Borja que, ah, pero alguien tiene una Play 5, sí. Ah, exactamente. Ahora aparentemente sí. Ahora se caen a la vez. A la vez que comiencen a re-stoquear las Play 5. Yo, de eso, de momento no tengo ningún interés para comprarlo porque ahora estoy jugando al God of War Ragnarok y luego tiene en pinta que me va a pillar el DLC del Horizon. Así que ya tengo ocupado varios meses porque... Tienes unos cuantos. Sí, pero bueno. Igual algún día llega. O igual espera la Play 6 directamente y ya pa. Tiempo al tiempo, gente. Xavi, ¿tú decías? No, que yo la tengo. O sea, que existe, que no son los padres. Yo he visto, eso sí que he visto últimamente, que antes sí que es verdad que te decía todas las tiendas a las que ibas a comprar, a las que ibas a reservar a todo, era, aquí no tenemos Play 5 solas, vienen en paquetes, cuando haya paquetes os llamamos, si os gusta bien, si no, no. 700 euros con códigos... 700, ahí está, 700 euros y su puta madre, pero bueno. Borja dice que igual no hay stock, pero que si hubiera, tampoco la habría comprado. Ahora ya sí que es verdad que las estoy viendo y estoy viendo a precio original, ¿vale? A 550, con la subida de los 50 pavos, a precio original sí que las estoy viendo solas, de que se venden solas. Ya no hay siempre tanto de stock, pero... Un atributo, os había traído varias Play 5, pero veo que no os interesa, así que me las vuelvo a guardar. No, pero sí que es verdad que ahora sí que están arreglando un poco más el stock, pero también me dio bastante pena porque no sé si serían bulos o no, pero vi hace poco que PlayStation se estaba planteando no sacar una Play 5 Pro, sino sacar una Play 6. Digo, no has vendido todavía. Todas las Play 5s que tienes que vender, ¿vas a sacar una Next Gen ahora? ¿En serio? Si ha de sacar la VR 2 a 600, bueno, más cara que la controla. 600 pavos, 600 pavos, lo vamos a comentar después, pero sí, 600 pavos. A ver, yo me esperaría a las MetaQuest, yo me acuerdo de Oculus Quest, que era como se llamaban antes, me cuesta aún decir MetaQuest, las tres que salen ya. Van a seguir siendo Oculus para los amigos, te lo voy diciendo. Sí, Oculus, llorando con la lagrimita, pero las Oculus Quest 2, o las MetaQuest 2 que se llaman ahora, son una consola standalone maravillosa, es decir, que estas van a mejorar todo y además lo bueno es que no tienes un cable que te tenga un grado a ningún sitio. ¿Que van a ser muy chulas VR 2? Sí, pero 600 euros por un... no sé. Y además cuando las Oculus Quest 2, creo que están ahora mismo por 350 o algo así, que además se me parece caro, pero aún así, creo que son cosas de 350 pavos. La verdad que sí, la verdad que es bastante tocho. Y yo creo honestamente que como tú bien has dicho, esta generación, en esta generación, la ganadora ha sido Xbox, pero por goleada, porque tenía la Series X, que se vendió muy bien y que no se vendió con packs, eso es también importante, y cuando... Ah, no, es que no nos queda Series X. Había una cantidad de stock de Series S que daba miedo. Que yo ya sé que la Series S es más chiquita, que está pensada más para el juego en la nube y que todo lo que tú quieras, pero había una de stock de Series S que daba miedo absoluto. Todo el mundo podía tener una Xbox. En cambio, no había Play 5s. Let's go. Fue bastante raro. Pero bueno, esperemos que el sistema de Discord para Play 5 funcione bien, que lo integren pronto en todas partes y que todos podamos ser felices. Sí, porque además se está estableciendo ahora esos videojuegos cross-platform que puedes jugar donde tú quieras. No es de Play 5, incluso puedes jugar Play 4, Play 5, PC, Switch. Eso es. Oye, eso es el futuro. Al final, que juegues donde quieras y ya. Correcto. Conclusión que necesidad máxima y absoluta. Vale, Electronicas cancela Apex Legends Mobile o Mobile, no sé cómo se pronuncia. Electronicas dejará de dar soporte a Apex Legends. Cago en la mar. Apex Legends Mobile, que fue lanzado a mediados de mayo de 2022. O sea, mira lo que ha durado, eh. Mira lo que ha durado. Pues vamos a ver, ahora iba a decirlo, pero en un año. Un año va a durar. Los servidores del juego, eso, el 1 de mayo, chapan. Definitivamente. Que aparentemente lo que vendría diciendo Electronicas fue que el videojuego no está alcanzando el listón de calidad, cantidad y cadencia necesario. Vamos, que no le están haciendo ni puto caso. O eso, o que no hay resultados por ninguna parte. Que no están pillando pasta, que si vas a ir ganando dinero, el resto... Ahí está, ahí está. ¿Por qué no tiene los estándares? Y pero, calla, ¿qué estamos ganando dinero? Es Electronicas, es lo... No tenés Cubisoft, ha hecho lo mismo, hace cosa de una semana. Pues mira. Por otro lado, también cancela, también Electronicas por supuesto, Battlefield Mobile, que no ha salido, no ha llegado a salir. Hubo una beta ya por noviembre de 2022 y no va a llegar a salir. Y bueno, declaraciones por parte de Tronicard se asegura que han decidido pivotar con el fin de cumplir mejor con su visión de la franquicia. Que me parece un poco hablar sin decir nada, pero bueno. Es que lo es, es que eso es lo bonito, es que lo es. Y pues ya, en la misma noticia, tenemos la tercera cerrada ya, que es, cerrará el Industrial Toys, el estudio, que tan solo duró 5 años después de que lo comprara Tronicard. ¿En 2018, efectivamente? Efectivamente. Y se trata del estudio encargado del desarrollo de Battlefield para dispositivos móviles, que fue fundado por Alex Seropian, yo soy muy malo para los nombres, voy a pronunciar todo mal. Antiguo CEO de Bungie. Conclusión, que se acaban de marcar un tijeretazo más gordo de Dios. O sea, Apex Legends Mobile, mira, hablábamos hace escasos momentos, capa, de que está muy bien poder jugar a todos los juegos en todos los dispositivos. Apex Legends Mobile, ya no. Ya no se muere. A ver, desde Battlefield 1 yo creo que el resto ya no existe, o sea, han sacado algo después del One, yo creo que no hay nada. El 5S era una broma, era un logo ahí, un gif. O sea, tú sabes que un juego no ha tenido el boom que se esperaba que tuviese, en el momento en el que tú ves que una semana, una, después de su lanzamiento, lo encuentras a un 50 o un 60% de rebaja. O sea, yo he encontrado juegos triple A que han salido y a los 5 días había una rebaja a 35 pavos, que es la mitad. Gotham Knights, por ejemplo, que ha sido uno de los bluff. Hay que hacer, tenéis que hacer un especial bluff. Uno es Gotham Knights, Calisto Protocol y otras blufferadas de esta generación. Esto está ocurriendo porque, a ver, lo del COVID ya llegó un momento que no lo tapa todo. O sea, llegó un momento en que salen juegos malos, aunque sean triple A. Y si tiene que decirse, dice, sabe mal, porque a mí me encantaría que todo fuese una maravilla y disfrutásemos de grandísimos juegos cada semana, pero por desgracia, pues no, no se consiguen grandes juegos. El que ha sido muy bueno, pues este Dead Space, que ha salido muy bueno. Esto es como cuando compras el jamón y lo pruebes, pues ha salido bueno, porque realmente la base era maravillosa, se ha actualizado a los tiempos actuales y es un magnífico remake. También la gente se flipa y dice, ahora es el mejor remake de la historia. Claro, Resident Evil es una patata, pues el 2 me refiero. No, a ver, es muy bueno y cada uno en lo suyo es una maravilla. En fin, para mí es triste que esto ocurra, que se cancelen cosas, pero es que desde Battlefield 1 van dando bandazos con la IP, tengo la sensación. A mí también, en parte me parece bien que ocurra esto, porque realmente gracias a que los triple A están cada vez dejando más que desear, por lo general, les está permitiendo a los indies, sobre todo, a los videojuegos independientes, salir un poco más a flote y que la gente descubra más la industria de los indies. También es verdad que ahora mismo la línea de indie es muy difusa, por desgracia, es muy muy difusa, pero están saliendo juegos como el Metalhead Singer, el Cult of the Lamb, el Stray, están saliendo juegazos, que realmente son de estudios que no los conoce nadie o que son poco conocidos o que es incluso su primer lanzamiento, están saliendo unos juegos que son absurdos y la gente se está dando cuenta de que, spoiler, Ubisoft Montreal con 10.000 empleados, con 5.000, con 8.000 empleados, está sacando un juego que está lleno de bugs y esta gente con Metalhead Singer o con tal, con un estudio de 50, de 80, de 100 personas, de repente está sacando verdaderas obras de arte. Entonces eso para mí también es algo muy positivo. Tienes ahí, por ejemplo, del estilo Battlefield, el Hell Dead Loose, que no sé si lo conocéis, que salió incluso para PSN. Ah, sí, sí me salió. Sí, es un juego de la Segunda Guerra Mundial, de 50 contra 50, con un mapa inmenso, inmenso, que debe estar a 20, 30 euros por ahí el juego, y incluso ha salido gratis en algunos servicios y es una pasada. Y sí que tiene carencias porque es un equipo pequeñito, porque es un indie, pero al final vino Team17, el de Worms, y dijo, oye, 40 millones de euros, compramos la franquicia para asegurar de que esta IP tenga secuelas, tenga expansiones, porque es una maravilla. En un sector como el shooter bélico, donde estaba todo ocupado por los AAA, llega un indie y se come gran parte del pastel. Correcto, efectivamente. Yo ya lo siento por repetirme, pero es que con Metalhead Singer yo lo paso muy bien. Era The Outsiders el estudio, sí que es verdad que con la distribuidora algo más conocido sí que eran, entonces ya pudieron hacer algo más, pero como está el estudio, era, si no es su primer juego, creo que es el segundo. De hecho, creo que la página web The Outsiders no está terminada. O sea, ese es el calibre. Pero es un juegazo absoluto máximo y definitivo, y eso no te lo puede negar nadie. Y se merecía el premio en los Game Awards, coño. Se lo hubiesen dado, joder. Entre otros, sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que este año el Goti se lo va a llevar un videojuego español, ya lo digo, es medio en broma, pero de verdad que los conozco en persona y suena una maravilla. Minabo. Yo creo que Minabo va a arrancar la pantalla. Y The Grinch Game me parece fantástico porque es un equipo brutal, o sea que les deseo toda la suerte. En realidad es un videojuego muy chulo, suerte no van a necesitar, pero vamos, que deseo que llegue a todo el mundo y que lo disfrutéis, y que lo disfruten. ¿Tú qué tienes que decir respecto a estas cosas? ¿Qué tienes que decir de Minabo? Bueno. O sea, no, pero a ti ha habido triplas que te han decepcionado, ha habido... Hombre, hablamos de Battlefield y es verdad que en su momento, claro, ya pillé el Battlefield 1, que es uno de mis Battlefield favoritos. Si no mi favorito, bueno, no lo sé. Ahí está con Battlefield 4. Pero luego dejé un tiempo ya de oír, de pasar los memes ya de Infinite Warfare y toda la mierda ya de 2016 por ahí. Salió Battlefield 5 y un par de colegas que lo jugaron en plan, ni te molestes, o sea, no te preocupes. Y ahí ya no he vuelto a saber nada. Y aparentemente ha salido uno nuevo, el futurista, que me hace gracia porque lo vendieron con que salía el personaje de Battlefield 4, que nadie jugó la historia de Battlefield 4 y se lo habéis hecho, ¿por qué? Eso me pregunto ya a mí mismo. Y ahora me enteré también de los juegos de móvil. O sea, no sé si es una tendencia, porque por ejemplo eso, he estado jugando God of War y hasta ahora me está flipando, pero los triple A no se me están separando. Pero últimamente cada vez más está saliendo triple A buenos, uno de cada cinco, seis, siete, ocho. Cada vez está aumentando esa tendencia, porque yo esperaba el Kalisto Protocol una burrada, el Kalisto Protocol aparentemente ha sido una decepción. El Cyberpunk lo esperaba una burrada, el Cyberpunk aparentemente ha sido una decepción. Yo ya ni me molesto. O sea, yo el Kalisto Protocol... No quiero hacerte abogado del diablo, pero Cyberpunk en este caso, tengo que decir que ahora con todo el parcheado... Sí, 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 por supuesto. Pero la movida es que esto es como el Nomás Sky. El Nomás Sky salió y fue una decepción máxima y absoluta. Lo han parcheado y es brutal el juego, pero la gente ya se ha olvidado de él. Pero la gente ya se ha olvidado de él. Y con el Cyberpunk yo creo que ha pasado lo mismo. La gente entró con una ilusión de la hostia, pero ahora ya no se acuerda nadie de él. O sea, se acuerda gente, lógicamente, Cyberpunk es un juego que es la hostia. Se acuerda por el chiste, claro. Pero claro, eso es. Tú no te acuerdas de jugar. Tú ves los números de Cyberpunk y han dropeado impresionantemente. O sea, no tiene sentido. Yo directamente ya ni me molesto. O sea, yo en plan, Cyberpunk muy guapo, sí, ¿lo vas a comprar? No. El Kalisto Protocol muy guapo, sí, ¿lo vas a comprar? No. ¿Qué me he comprado? El Metal Hellsinger, ¿cómo no? O sea, jueguitos de los que ya tengo, tengo. Yo lo adquirí, el Kalisto Protocol. Lo que pasa que he de decir que venía con un descuento, que tenía un tal y me salió muy barato. La primera hora digo que está muy bien y las animaciones están fantásticas, pero cuando te das cuenta a las dos horas que las nueve horas siguientes son lo mismo, o sea, otras dos horas de lo mismo, dos horas de lo mismo y además hay un jefe que sale cinco veces. No es spoiler, es que es así. O sea, se han intentado marcar un Resident Evil 3, vaya. No sé, luego viene Dead Space y entonces yo creo que aquellos que hayan podido probar los dos se darán cuenta de que Dead Space le cierra la puerta ya para siempre a Kalisto Protocol y yo creo que no vamos a ver una secuela ni de broma, vaya. Kalisto Protocol se acabó, o sea, yo creo que ya no va a haber nada más. Pero sí que... 160 millones, ¿eh? ¿Cuánto? 160 millones. Ah, por eso ha metido el pase de temporada, ¿no? ¿Eh? ¿Puedo mantenerlo? Que metieron uno, es que lo vi, ¿no? ¿Por qué les gustan tanto los putos Battle Pass? O sea, ¿por qué? Es que no lo entiendo, es que no lo entiendo. O sea, que yo ya sé que es una manera fácil de hacer caja, pero joder, qué pesadilla. Kalisto Protocol tiene un presupuesto, y esto es oficial, de unos 160 millones. No lo estoy leyendo, lo digo de memoria y claro, viendo el juego, yo claro, digo, lo habrán gastado en las animaciones, que son muy chulas, y los trailers, porque el juego gráficamente está muy chulo, pero ya te digo, a las dos horas te das cuenta de que... Ya, han empezado a reciclar muchísimo. Empezaban con... Es que se veía venir un poco en parte porque empezaron con que tenían cosas súper guapas. Tienes lo de poder desmembrar parte por parte a los enemigos, no sé qué, esto... Las armas parecían todo muy guapo. Entonces dices, claro, es que si esto es lo mejor que tienes, esto no me lo puedes meter en una sola pelea, me lo vas a meter en todas. Entonces, cositas, como que descuadraba un poco. Pero sí que es verdad que yo además cada vez me estoy quedando más en este tipo de franquicias con las entregas más antiguas. Y tú lo ves ahora mismo y lo ves. El Black Ops 4, Call of Duty Black Ops 4, yo me lo compré hace cosa de 4 años por 8 euros el mismo año de su salida en Black Friday. El Black Ops 3 ahora mismo en Steam cuesta 60. El Black Ops 3, la entrega anterior. Y ahora mismo, en cualquier sitio al que vayas, el Black Ops 3 está más caro que el Black Ops 4. Da igual a cuándo estén. Siempre está más caro. Y el Black Ops 4 ya ni te cuento. Pero bueno, yo creo que respecto a AAA está un poquito la industria muy mal. Y están haciendo el hueco a los indies, que es algo que espero verlos en alfombras rojas futuras de The Game Awards de este año y pa'lante. Totalmente. Voy a leer porque esto es muy surrealista si os lo digo tal cual. Un pez comparte el número de la tarjeta bancaria de su dueño mientras juega a Pokémon en Nintendo Switch. El youtuber en cuestión se llama Mutekimaru y diseñó una interfaz de usuario para su pez que vais a estar viendo ahora en pantalla, ahora en breves, para que pudiese jugar a Pokémon púrpura desde su pecera en Nintendo Switch. Tenía una especie de, a ver cómo os lo explico, tenía una cámara desde arriba puesta, lo estaréis viendo en el vídeo, y lo que tenía era debajo de la pecera había una especie de comandos. Entonces son los botones de Nintendo Switch. Ojo, ojo, porque este es el momento. Entonces este es el momento en el que de repente se rompe el juego peta y le saca a la inicial y entonces claro, los peces, que es un pez pero bueno, son varios, los peces en cuestión se ponen a hacer de todo pues nadando por su pecera tranquilamente. Y la gracia está en que os voy a seguir contando porque había hecho esto varias veces el youtuber pero en esta ocasión la interfaz falló y salió del juego, llegando a la página de inicio como habéis visto. Desde aquí el pez llegó a la tienda de Nintendo donde compró puntos entre otras cosas. Además, ahora mismo está cambiando el nombre de la Switch por ejemplo. Además de yo, lo siguiente que vamos a ver es que hará empezar a hacer compras. Eso es. Entonces, el youtuber ya había hecho esto varias veces y salió. El pez descargó la aplicación que permite jugar a títulos de Nintendo 64, compró un nuevo avatar, ahí está en la Nintendo Shop, ahí está, cambió el nombre de usuario y solicitó un correo de confirmación de Paypal. Un puto pez. Un puto pez. Y ahí estabais viendo el chat de Twitch de la gente diciéndole qué cojones está pasando, no entiendo nada. Ahí está el pez cuando dice, hey, hey, quiero ir para arriba, no. A mí me gusta mucho cómo tiene hecha la interfaz porque realmente tiene ahí varios botones puestos para que sea completamente aleatorio. Bueno, esto es una matriz, pero esto es una matriz. Estoy ya con matemáticas muy mal. No, sí, sí. Yo estoy dando cálculo ahora. Estoy muy mal. Pero sí, es absolutamente absurdo. Lo peor de todo es que posiblemente el pibe en cuestión estaría o estudiando o trabajando o no sé haciendo qué y habría dejado los pez en su casa sin tener en cuenta que esto podría pasar y sin poner un acceso remoto de ningún tipo. Muy posiblemente. Ahí estáis viendo cómo compra cosas y demás. Aparentemente, Mutekima lo ha contactado con Nintendo para solicitar el reembolso del dinero gastado por su mascota. Claro, lo explicaré tú. Imagínate, si tiene la grabación y está mal. Tú explícale ahora a Nintendo que tu pez ha comprado no sé qué cosa. Porque si le dices que tu gato se ha subido al teclado, pues todavía te lo podrían llegar a comprar. Pero que tu pez ha comprado no sé qué cosa en Nintendo. Hombre, también te digo que esto ha sido un deporte casi de riesgo porque si haces esto, no lo hagas con una Switch. De verdad, hazlo con un emulador y que la aplicación solo tenga permisos para el emulador. Ya. Quiero decir, esto está un poco mal pensado. ¿Qué probabilidades hay de que se rompa el Pokémon Púrpura? ¿Qué probabilidades hay de que rompas cualquier juego? Pues alguna. Siempre hay alguna. Bastante low. Xavi, ¿qué tienes tú que decirnos? La broma más fácil hubiese sido que dejaras el móvil al pez y se te metiera en el Puff, en el Plenty of Fish y de ahí a ligar fotos de partes del cuerpo del dueño o algo así, o la colita del pez. Esto es muy absurdo, con el tracking que tienes, que es muy estúpido. Ahí estáis viendo en pantalla como literalmente hace la compra con la visa. O sea, es muy absurdo. Es muy, muy absurdo. Yo no debía colgar el dinero. Yo tampoco. Yo tampoco. El pez que se lo quede. Dí que si ha comprado un avatar, ¿por qué le vas a negar su avatar? Eso le pertenece a él, claro. Y ahí está la confirmación de la compra. ¿Por qué le vas a quitar su avatar al pez? Pobre pez. Lo ha comprado él con todas las ganas. Yo creo que estarían hablando entre ellos ahí. Blambales, arriba, arriba. Me gusta, ¿no? Me gusta. Habría uno intentando invertir en bolsa ahí. ¿Se puede con la Switch? No, tiene visión de futuro, míralos. Enviando mensajes de sacarlos de aquí. Brutal. Socorro. Ahí sacando. Ticlando. Brutal. Absurdo un tema científico. Íñigo, ¿qué tienes tú que decir al respecto? Yo nada. Yo nada más. Nada más de lo que he dicho. Nada más. La piña en sí misma ya es un comentario. Ponemos a un pez a invertir en bolsa. Que no salga el programa. Sería impresionante. Yo no entiendo. A mí personalmente me encanta. Me recuerda un poco a un vídeo de Michael Rips, que no sé si sabéis quién es. Es un youtuber que hace cosas de informática y robots estúpidos y tal. Una rumba que chilla cuando pega objetos. El robot para operar que tenía un cuchillo. El robot para operar que tenía un cuchillo. Una máquina para quitarle los tomates a la ensalada porque sencillamente no puedes tú quitarlos a mano y literalmente tiene un gancho que va a turbo. Es impresionante. Me encanta ese tío. Pues Michael Rips hace tiempo hizo literalmente, puso una pecera, puso a su pez en una pecera y lo que hizo fue dividirla en dos partes. Entonces, si el pez se pasaba más en un lado que en el otro, invertía en una bolsa o en otra y salían dos bolsas aleatorias. Creo que eran 10 segundos o 30 segundos. Y lo mejor de todo es que ese puto pez tenía un rendimiento como 300 veces superior a Wall Street Bits, que es un subreddit en el que la gente dice, invertid en esto, que no lo conoce nadie, no sé qué, vamos a conseguir mazo pasta. Pues literalmente funcionaba como un 300% mejor. O sea, el puto pez de mierda consiguió mil pavos en una semana. ¡Un pez! Es impresionante, es impresionante. Xavi, tú que esto es el futuro, esto es el pasado. ¿Qué crees? Yo es que vengo, estoy viendo cosas absurdas en Netflix antes de darme de baja en todo el mundo y me gustó. Sí, claro, ahora estoy ahí alimentándome a saco. Digo que estoy igual la semana que viene cuando ya no me dejen verlo porque comparto con mi familia y no debimos nadie juntos, pues ya está, se acabó. El tema es que estoy viendo esto de Ben y Madoff, cuando hubo esa, ¿cómo se llama? Esa estafa a nivel global que causó la crisis del 2008 con todo. Y digo, hostia, ese pez podría haber sido perfectamente el jefe del buffet de este o del broker. Por supuesto. Porque todo era mentira, o sea, todo era una, ¿sabes esas pirámides de que la gente va invirtiendo y de lo que invierten pagan a los que están invirtiendo? O sea, que todo es una estafa. Unas estafas piramidales. Metes al pez y igual se hubiesen salvado de todo lo que hubo después. ¿Te puedes tú creer que un pez tenga mejor conocimiento de bolsa que literalmente un grupo de gente que se dedica especialmente a ello? Sí, porque esa gente se descubrió que habiendo estafado más de, no sé si fueron 60 billones o una cifra absurda de dinero, que además fueron engañando a entidades religiosas y a gente que invirtió todo el dinero de su vida. Hubo un abuelito, por ejemplo, que dejaba todo el dinero de decir, yo ya soy muy mayor, pues dejo a mis hijos tranquilos invirtiendo esto, multiplico por 5. Además, cuando hubo la gran crisis, cuando son estafas piramidales, cuando hay crisis, las estafas piramidales son las únicas que siguen ganando porque todo es mentira. No habían invertido ni un dólar jamás en ninguna acción. Era todo estafa desde el primer día. Llevaban años y años encubiertos por todas las entidades americanas. Este pez, yo lo pongo ahí a dar explicaciones y presidente de Estados Unidos en dos años o tres. Por lo menos. Creo que viven menos de dos años, pero bueno, algo se conseguiría. Depende de la especie, no te preocupes. No, pero a ver, si el ministro de defensa de Noruega puede ser un pingüino, yo creo que el presidente de los Estados Unidos y esto no es irónico, esto es verdad. De hecho, creo que lo puedes buscar, Íñigo. Es que no me acuerdo cómo se llama. Creo que es Sirolav. Busca Sirolav. Literalmente es Sir. Sir de señor. Pero si el ministro de defensa de Estados Unidos puede ser literalmente un pingüino, yo creo que el presidente de los Estados Unidos puede ser un pez. De hecho, es probable que sea antes un pez y así es un poco la sociedad americana que una mujer. Y lo digo así por cómo son los americanos, ¿no? Porque, o sea, yo lo veo incluso más viable. Me encantaría ver una mujer presidenta de los Estados Unidos, pero creo que esto no lo veremos nosotros en vida. Vamos a examinar este documento, por favor. Esto no es irónico, esto es verdad. El coronel en jefe Sir Nils Olaf es un pingüino rey originario de Zodenimburgo que ostenta el rango de coronel en jefe de la Guardia Real Noruega. Esto no es irónico. Esto no es irónico. Esto no es irónico. Es el segundo. Hombre, a lo mejor es que una persona se llamaba así. No, no, no. El cargo perteneció al ya fallecido Nils Olaf I y posteriormente a su hijo homónimo Nils Olaf II. Dos pingüinos. Los títulos de su padre. Y les da igual. Esto es absurdo. Lo mejor de todo es cuando ves a... Pues eso, cómo lo presentan y tal. O sea, Íñigo, pincha mi cámara, mi pantalla, si puedes, por favor. No sé si lo tengo. Espérate un segundo. A ver si puedo meter tu portátil aquí. Espérate un segundo. Es que es muy absurdo, os lo prometo. Pero a mí me gusta eso. Peces, pingüinos. Bueno, de hecho... Es lo mejor del mundo. Claro, el problema sería si los juntas los dos en una reunión diplomática, ¿no? Sería impresionante. Pero bueno, tendríamos ahí un problema. Una tercera guerra mundial. Bueno, una cuarta, porque la tercera creo que ya se viene. Pero bueno, una tercera. Es que es muy absurdo. ¿Tenemos mi pantalla? No tenemos mi pantalla. Vale, pues si quieres busca en YouTube, porque tú buscas el nombre Nils Olaf y ves, el segundo vídeo, el tercero creo que es, que es en el momento en el que le hacen, no es coronación, pero sí vaya, en el que le establecen el cargo, cómo se hace delante de la guardia y ves literalmente al puto pingüino saludando a la puta guardia de Noruega. Esto no es irónico. Pásalo un poco para adelante. Pásalo un poco para adelante y pincharlo en cámara. No, no, no. Está claro dónde es. Píncharlo en cámara, pincharlo en cámara. Ahí está. Entonces, literalmente, ¿veis? Es que es muy absurdo. O sea, es muy raro. Tú te pones a verlo y literalmente ves al pingüino. Ese buen saludo. Ahí está, que hace el gesto con la cabeza, que se lleva la mano a la cabeza en plan, sí señor. Es muy absurdo. Y luego se rasca porque es un pingüino. Claro que sí. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Que esto es impresionante. O sea, en fin, vamos. Es muy absurdo. Es impresionante. Yo flipo cada vez que veo estas mierdas. O sea, de verdad, por favor, siguiente presidente de Madrid, no sé, un ave o algo. Me da igual. Un murciélago ya por lo de pingüino. Por favor. Vale, volvemos con Electronic Arts. Ya no más cancelaciones. Ahora justo lo contrario. Proyecto, me vais a corregir siete veces. René o René. Yo creo que René. En principio René. En principio René. Pero bueno, ahora se cree en Razer, así que en fin. Tú digas René y a tu papu. René, pues dale. Ahora explico qué es. Porque durante el evento Behind The Sims, Electronic Arts reveló Proyecto René, sucesor de los Sims 4. O sea, lo que vendría siendo los Sims 5. Eso es, que no la han llamado así, pero nosotros sí. Efectivamente. A partir de ahora va a ser mejor llamarlo Sims 5 y nos ahorramos problemas de pronunciación. Por el momento, el juego se encuentra en su etapa de preproducción, así que casi nada todavía llevan hecho. Pero bueno, ya estaría más o menos confirmado. Proyecto René apostará por una experiencia colaborativa y podrá disfrutarse. En múltiples plataformas. Tenemos aquí apuntado también que la distribución sería como la de Minecraft. O sea, supongo que el mayor número de plataformas posible. Como nosotros. Efectivamente. Nosotros estamos en todas partes. Bueno, esto es. Lindsay Pearson, la vicepresidenta de la franquicia de los Sims, asegura que los desarrolladores de Proyecto René están trabajando junto a los equipos de Sims 4 y Sims Mobile, que Sims Mobile no lo he jugado, pero... Yo tampoco. El cuarto... Seca cuartos. Fantástico. Bueno, a ver, quiero decir, literalmente los Sims 4, si lo quieres tener entero, porque los Sims 4 es gratis, si lo quieres tener entero, creo que cuesta como, en su momento hicieron la cuenta, más de mil pavos. Claro, si tienes todas las... Sabemos que aquello era, creo que eran 50 pavos el primer juego, y cada expansión, que entonces se llamaban expansiones, eran 30 pavozos más. ¿Sabes cuánto vale una skin del Valorant? Una skin para un arma en el Valorant. A ver, sorpréndeme. 20 pavos. Un pack entero de skins, que pueden ser 3 o 4 o 5, son 60 pavos. Precio de triple A, precio de triple A para 4 skins. Me voy de la vida, ¿vale? Es absurdo. Claro, pero hay mercado para eso, porque si no nos habría... Sí, pero quiero decir, es que me encantaría decirte que, porque yo todavía, el del counter lo puedo llegar incluso a entender. No, yo no. Dentro de lo que cabe. O sea, no tiene sentido, pero literalmente invertir en counter es invertir en bolsa. O sea, es otro sistema de bolsa, porque los valores fluctúan. Pero en el Valorant no. En el Valorant tú lo compras y se lo compras directamente a LOL. O sea, es que es absurdo, es muy absurdo. Tú en el counter, cuando compras con esa pasta un arma, se la compras a alguien. A alguien que se la puede haber comprado a otra persona o se le puede haber tocado en una caja del counter. Sí, me da igual. Pero como tal, el precio íntegro solo lo pagas si compras directamente cosas a Counter Strike. Que no es lo más habitual del mundo. Sueles ir al mercado. Entonces, es literalmente un mercado de bolsa. Pero es que el Valorant no. Va la pasta toda a Riot. O sea, ya está. Bueno, pues a lo mejor empiezan a hacer lo mismo. Mira, porque me faltaba un último apunte. Y es que René significa renovación o renacimiento. Palabras que representarían el compromiso por renovar los Sims. O sea, que igual lo empezamos a ver más dinero todavía. Tengo mucho miedo por lo que pueda significar renovación o renacimiento para EA Sports. ¿Por qué? Porque eso puede significar perfectamente, teniendo en cuenta lo que llevamos viendo con Square Enix y con todas las empresas del calibre hace poco, puede significar muy rápidamente NFTs y blockchain. Y no me apetece. Honestamente, me apetece cero. Xavi, ¿opiniones? Personalmente, si han de renovar los Sims lo mismo que lo han renovado en los últimos 20 años, pues soy optimista. Soy bastante optimista. O sea, bien, estupendo. Y yo una vez que leí, que no sé si era fake, o sea, la fuente era fiable, que decía, no, con el nuevo Sims. No sé si era el 3 o el 4 o el que sea. Y decía, no, no, el nuevo Sims, no sacaremos DLCs. Vamos a sacar un juego ya completo que... Todo mentira. EA, ¿un juego completo? Un juego completo o menos DLCs o que iba a ser otra cosa. No, no, o sea, llega a ser... Yo creo que, a ver, va mejorando con los años y con las generaciones, como casi todo. Pero yo creo que llevamos comprando el mismo juego. Los que, bueno, yo no lo he comprado, pero bueno, los que sean ahí superfans. FIFA. Y es, sí, FIFA también. O sea, pero es que está ocurriendo con muchas franquicias de este tipo. Entonces, el proyecto René, esto es como el cimpiritione este, que se inventaron la palabra para venderte lo mismo de siempre, ¿no? Y aquí yo creo que, como no se le ocurre mucho, o creen directamente un juego de estos de EA que no tienes que hacer nada, porque ahora se ha puesto muy de moda estos simuladores de colonias que son buenísimos, pero en realidad si tú... Los juegos AIDEL, los AIDEL Tycoon. AIDEL o de EA que tú pones cuatro casetas y los muñecos van haciendo su vida. Está bien, pero, ostras, a mí me gusta un poco más interactuar, si no para... O sea... Correcto, sí. O sea, todo esto empieza a fallar en el momento en el que tú... Que ya sé que los sims directamente es así, pero todo esto empieza a fallar en el momento en el que tú recortas, y esto ha pasado, recortas contenido del juego principal para venderlo como DLC. Que eso es lo que hizo, spoiler, Activision Blizzard con Call of Duty. Y ahí fue cuando empezó el declive de Call of Duty. Y por eso ahora casi todo el mundo se ha olvidado del Call of Duty. Porque hacía juegos muy buenos. Pero vinieron y dijeron... ¡Ah! Vamos a tajar un poquitito de esto. Lo vendemos como DLC. Y empezaron a rajarse el cuello, porque obviamente los archivos del juego ponían que eso no era así. ¿Por qué estamos tan obsesionados con conseguir pasta y no con hacer buenos juegos? Bueno, porque así se mueve en la industria ahora, por desgracia. ¿Qué esperamos de todo esto? Me encantaría saberlo. Pero por desgracia, no lo sabemos a pesar de que seamos pre-especialista de videojuegos. Entonces, el día en el que nosotros saquemos un juego, no sé qué coño haremos, honestamente. No lo sé. Pero yo creo que todo el declive este... Es que va a sonar a vuelo absoluto, pero es que todo el declive este yo creo que empezó con los micropagos ya. Porque empezaron con los micropagos, que sí, que los micropagos todavía, todavía son aceptables. Pero en el momento los DLCs ya recortando pasta del juego principal, cantidades ingentes de dinero por objetos... O sea, objetos simples de un juego. Y luego ya vinieron los NFTs. O sea, ¿opinión sobre NFTs y blockchain, Xavi? Bueno, a mí me encanta comprar cosas que tienen un valor y que en el momento que lo compras ya no valen nada. Eso me encanta. Eso hay, fiel. Sí, es decir, mira, que esto cuesta tanto, vale, y lo he comprado. ¿Ahora cuánto cuesta? Nada. Nada. O menos de lo que... Esa parecido. En negativo. Exacto, la gente sorprendiéndose por la explosión de las criptomonedas y tal. Oye, pero ¿qué creíais? Que ya estaba todo inventado y al final aquí lo que ha sostenido un poquito toda esa burbuja ha sido pues esos mercados negros y esas historias que nunca sabremos exactamente quién ha movido esas cantidades ingentes de dinero. Pero en los videojuegos yo creo que un poco el problema vino con las lootboxes y con algunas tendencias un poquito chungas. Yo soy de la generación que sí que algunos juegos han sobrevivido hasta hoy y hay algunos indies que lo están rescatando de las expansiones, ¿no? De comprarte un juego, jugar 80 horas, comparte una expansión que cuesta más o menos la mitad del juego original y te añade 40 horas. O sea, vaya maravilla. Cogerte un Octopath Traveler y estarte 100 horas jugando y disfrutando. Te gustará más, te gustará menos, pero que te da 100 horas es una maravilla. Yo quiero recuperar eso y creo que poco a poco se van a dar cuenta, porque los indies están pegando muy fuerte, de que los AAA tienen el gran o grave problema, o es un handicap, de que tienen que gustar a mucha gente. Para financiar la pasta. No se pueden salir del guión, tienen que ser como tal, y las buenas ideas que puedan llegar a tener, como a la gente quiere lo de siempre todo el tiempo, pues yo fui muy fan, en Call of Duty, que lo has nombrado, del modo guerra. ¿Os acordáis de qué modo guerra del juego de la Segunda Guerra Mundial? El World War II. El World War II. Que tenías que luchar y conseguir sectores, era maravilloso ese modo. Pusieron dos mapas, creo, o tres como máximo. Era maravilloso, porque tenías que ir luchando palmo por... O sea, era una batalla brutal, era muy Battlefield. Pero oye, era un soplo de aire fresco. Sí. Nada, pues vamos al buscar y destruir, sea cual sea el título del Call of Duty, un buscar y destruir hasta la muerte. Un ser tan destruido como una casa, ¿no? Sí, sí, sí. Y pasó además mucho también con el Cold War, que el Cold War era el supuesto Black Ops 5. Nadie se acuerda del Cold War, porque aquí estaba jugando la gente, correcto, al Battle Royale de Call of Duty. O sea, al Warzone. Al Warzone, se ve justo. Todo el mundo jugando al Warzone. Nadie se acuerda del Cold War. Nadie ha jugado al Cold War. Han sacado un juego que muy posiblemente deja muchísimo que desear, para que no lo juegue nadie, literalmente. Porque, claro, es que un Battle Royale es impresionante. Y por lo menos el Modern Warfare es el último que han sacado. Sí que es verdad que yo estoy viendo que están intentando acercarse un poco más desde Modern Warfare a Black Ops, a la sala de Black Ops. Porque están aumentando un poco la movilidad, la velocidad del juego también se nota que es más rápida. Algo que es más característico de los Black Ops más que de los Modern Warfare. Yo estoy súper desconectado de Call of Duty. Y eso, que este podcast empezó siendo el podcast del niño del Call of Duty. Pero yo estoy súper desconectado del Call of Duty porque, honestamente, me estoy quedando cada vez más con los antiguos. Si sacan un Black Ops 5 y es la hostia, que lo dudo, porque no puedes superar un Black Ops 2 y tampoco un Black Ops 3. Yo soy de la generación del Black Ops 3. Si sacan un Black Ops 5 y es la hostia, volveremos aquí a hablar de Call of Duty. Pero es que, mientras tanto, no hay manera de poder subir esto. No la hay. Lo del niño de Call of Duty suena a cantante flamenco. El niño de Call of Duty va a tocar ahora. Te invito a escuchar los programas 1, 2 y 3 para que te des cuenta de lo que era esto. Era terrible. Era terrible. No, no, no. Bueno, vamos con más cuestiones. Oh vaya, cosas legales, cosas de Íñigo. No, no, no son cosas legales. Al revés, el tema va de propuestas y va del Parlamento Europeo. Lo que pasa es que, como... Aquí no tenemos la sintonía de Sarense Aríñigo, lo siento. Bueno, te lo puedo poner. Pero, como siempre, te voy a enmendar un poco la plana. El titular dice que el Parlamento Europeo propone un premio al videojuego anual. Pero esto realmente... Tiene muchos matices. Aparte de que tiene muchos matices, esto ha sido la segunda noticia que han sacado sobre lo mismo en una agencia de noticias en concreto, porque la primera pasó absolutamente desapercibida. La noticia realmente es que el Parlamento Europeo ha reclamado mejorar la protección de los usuarios de videojuegos para que haya mecanismos para evitar la adicción y otras prácticas manipuladoras. Eso también lo tenemos aquí puesto. ¿Cómo se une esto con lo que yo acabo de contar? Pues que el Parlamento Europeo ha realizado un informe en una de las múltiples comisiones que tiene el Parlamento Europeo y han aprobado por 570... No os preocupéis si no entendéis nada de las palabrejas que suelta Ñigo. A favor, no, es muy fácil. A ver, comisión, informe, votar, ¿no? Pues ya está. Lo de votar es como un videojuego, ¿no? Tienes ahí como unos botoncitos y tienes que dar... Claro, efectivamente. O sea, esto es muy sencillo. Entonces, dentro del informe hay muchas cuestiones y muchas propuestas, entre ellas se demandan reglas armonizadas en la Unión Europea para que haya más información sobre los videojuegos que consumen los menores, sobre todo sobre el tiempo jugado, sobre el dinero empleado. También se reclama más transparencia sobre los contenidos y las políticas de compra de los productos, es decir, lo que decíamos hace un momento... El PEGI, bla, bla, bla... Aparte del PEGI, el que una persona cuando compre un juego sepa si se va a encontrar un juego entero, se va a encontrar un juego a medias que luego va a tener que completar con dinero, ¿no? Activision Blizzard, vais escribiendo en la cajita, ¿eh? Por ejemplo. También recalcan que la cancelación de una suscripción a un juego debe ser tan sencilla como darse de alta y que las políticas de compra, devolución y reembolso de los videojuegos tienen que cumplir con las normas de la Unión Europea. Yo he de decir que la única suscripción de videojuegos que he tenido... Bueno, miento, dos. He tenido dos. El Plus y el Game Pass. Pero quiero decir, el Plus era de comprar tarjetita y meter el código. Entonces, cuando terminas el código, ya está. Le van a dar por culo. 12 meses, 12 meses, o que sea. Pero el Game Pass, que sí que es de renovación mensual, yo he de decir, a favor de Microsoft, que el Game Pass, el darse de baja es más fácil que darse de alta. No solo no es igual de fácil, sino que lo es más aún. Y además de todo esto, en este informe han reconocido que los videojuegos son una parte crucial del ecosistema cultural y creativo. Vamos a dar datos para respaldar eso. Gracias por reconocerlo. Son más del 50% del valor añadido del mercado global de contenido audiovisual en la Unión Europea. Esto lo dice el Parlamento Europeo. Dentro de todas estas iniciativas que ponen dentro del texto, una de ellas, efectivamente, es la organización de unos premios anuales para reconocer a las empresas desarrolladoras de videojuegos, que muchas de ellas son pymes, y su aportación al mercado, con el objetivo de que se promuevan videojuegos que respeten los derechos de los consumidores, que tengan un impacto positivo en ámbitos específicos, como por ejemplo la educación o el desarrollo de capacidades. Y también, ya por último, en este texto, que es extensísimo y tiene de todo, se recalca la importancia de los videojuegos en la salud mental, que en momentos como el confinamiento proporcionaron alivio y permitieron interactuar a distancia, que esto, aparte de los videojuegos en concreto, es una de las cuestiones que, bueno, yo creo que... Hubo otras cosas, compañero, que proporcionaron también alivio durante el confinamiento, pero no explicaremos qué. Y sobre todo, en cuanto a los videojuegos que salvaron vidas, y esto sí que es cierto y es muy serio, y con esto no hago broma, leí recientemente un chico que explicaba, o una chica que explicaba su caso, en inglés, en un tuit y en Instagram, de que gracias a Black Flag, de acuerdo, estaba muy agobiado, agobiada, no recuerdo si era chico o chica, lo pido disculpas, y estaba con pensamientos incluso de suicidio, cosas muy graves. El juego hizo que se metiera en la historia de tal manera, compartiera esa experiencia con amigos, con amigas. El videojuego, antes, decía, no es que aísla, cuando eran épocas de internet, cuando era... Le decían, no es que la gente no sale, es que la gente tal... El 90%, 80-90% de mis amigos son gente que he conocido la mayoría a través de las redes, a través incluso de redes de consola y demás, y oye, es una forma maravillosa de conocer gente y compartir experiencias que de otra forma, pues... Correcto. Cabalgar en un dragón, creo que sin tomar nada, va a ser complicado, o viajar en el tiempo. Entonces, creo que es una muy buena experiencia, e incluso juegos que tienen un componente, obviamente, de, como os diría, de agresividad o de lucha y tal, Assassin's Creed tiene un modo de turismo por el Egipto de época, y eso es maravilloso, eso es una pasada. Sí, sí, completamente. O sea, a mí realmente me hace mucha ilusión que nos... Bueno, que nos... Digo nos como si fuese yo parte de esto. Pero sí, dentro del asunto, que la industria de los videojuegos finalmente se reconozca. Porque sí que es verdad que, sobre todo para la gente boomer, que por desgracia, por desgracia, muchos se quedan con lo que quieren, y bueno, gente joven también, pero aún así. Y el periodismo, yo lo siento, pero sí que es verdad que en muchos casos... Espera, espera, que va a sentar cátedra él como prensa especialista. Él como prensa especialista de los videojuegos va a sentar cátedra. Yo he visto noticias en televisión y en medios de prensa escritos y demás, tanto digitales como de papel, que en muchos casos se ha puesto a los videojuegos en una posición muy, muy mala, porque yo lo siento, pero no deja de ser una alternativa de ocio. Entonces, al ocurrir esto, sí que es verdad, se ha puesto a servicios de suscripción, como Netflix, como Disney+, me da igual, a servicios de suscripción, pero también de videojuegos, como el Game Pass, a videojuegos, a consolas, se los ha puesto en una tesitura malísima, y no se estaba reconociendo que efectivamente, yo lo siento, pero el 50% del contenido audiovisual que se consume son videojuegos. Y eso es más, incluso, que televisión y radio juntas en determinados casos. Sí, sí, sí. En determinados casos. Entonces me hace mucha ilusión que se reconozca. También hay que decir que efectivamente, cuando el Parlamento Europeo se pone a hacer un trabajo, las comisiones hacen un trabajo riguroso, y efectivamente, si se han puesto a mirar esto, es porque es una cuestión importante a nivel europeo. Pero independientemente de que luego la imagen que tiene la población de lo que se hace en Europa sea un poco meh, pero estas cuestiones... Pero hay datos que lo respaldan. Son importantes. Y hay datos que lo respaldan. Son importantes, y además de... O sea, no es solo el titular y el premio al videojuego anual, que esto no es lo importante. Normalmente, cuando hay algo de esto, es que hay unos mecanismos en la Unión Europea para fomentar ese tipo de sectores. Entonces, el que se plante de esto es una buenísima noticia. Realmente, sí. Becario, tú que nos tienes que comentar. No, nada, estaba pensando que... Claro, la imagen esta del videojuego como... Es que es malísimo porque no sé qué. Yo creo que vino un poco de que al principio, cuando empezaron ya en las películas... Bueno, en casi todas las historias, cuando se nos ponía la imagen del friki, era el friki asocial. Ahí está. Con videojuegos, tal. Entonces, era... Libros para intelectuales. Televisión era como, wow, venías del trabajo, he producido todo el día, me merezco un descanso. Pero videojuegos era porque no tenías nada que hacer. Correcto. Claro. Era porque eras un aislado de la vida. Claro, pero ahora yo creo que... No tenías amigos y no salías de casa. Y tenías granos y... Chicos, los juegos de rol éramos la muerte. O sea, hostia, hostia que sí. Hostia que sí. El daño San Dragons y todo. Unos frikis, madre mía. El caso de asesinato, el asesino del juego de rol, uno, uno, ¿eh? Y el único, ¿eh? Porque mira que se jugaba a juegos de rol y tengo aquí libros y mira que hay libros de... En fin, hay de todo, ¿no? Pues los juegos de rol eran la muerte y era el precursor de lo que luego pasó con los videojuegos. Un poco fueron de la mano. Se olvidaron de los juegos de rol porque pasaron como de moda, que aún se siguen jugando. Y claro, tú puedes jugar en videojuegos a rol. De hecho, tú, pues bueno, te metes en el rol de un personaje y lo vives. Incluso te puedes hacer un avatar. Ostras, pues... Que no difiere tanto de lo que hacemos en videojuegos. Correcto. Se volvió loca la gente con el tema de los videojuegos. Y bueno, en fin, sí que es verdad que pueden generar trastornos, pero es que como cualquier otro... Como Quijote, ¿eh? Que se trastornó con libros que eran tan intelectuales, tal. Eso, bueno, aparentemente es así. No me lo he ido a Quijote. No, pero... Quijote no lo llegué a conocer, pero me he dicho que era buena gente. No, no, no. Sí parecía majo, sí, en las fotos. Pero esto es así. Es decir, cualquier cuestión que asociemos con un abuso es perjudicial. O sea, da igual por qué rama vayas, porque últimamente también está muy de moda esto del desengancharse y desintoxicarse del móvil. A ver, quiero decir... Esto es muy gracioso. Voy a rajar un poco, ¿vale? Venga, va. Aquí viene Íñigo. Let's go. La rajada. Vamos a rajar un poco. A mí me hace muchísima gracia que las empresas que están financiando campañas... Véase, levanta la cabeza a Tresmedia, que está financiando una campaña... ¡Ojo que están dando nombres! Para fomentar el uso responsable de las tecnologías y tal, que está muy bien, esa misma empresa te pone todas las noches durante dos o tres horas un programa en televisión de un casino online. Y esto no está... No es tontería vincularlo, porque es que una de las mayores... O sea, dentro de las adicciones modernas... Lodopatía. Una de ellas es el tema de los móviles y de los videojuegos, pero también es que la ludopatía lo pasa por mucho. Entonces, un poquito de coherencia. Si vamos a empezar a analizar cuáles son las adicciones que hay y a fomentar campañas en contra de esas adicciones, quitamos esos contenidos y ponemos a la noche pues series antiguas, pero no el casino. Lo que pasa es que... ¡Oh, un pingüino! ¡Oh, el puto pingüino! ¡Di que sí! Entonces, en fin. De verdad. Y hasta aquí la rajada. Y hasta aquí la rajada. Muy bien. Esto ha sido la rajada. Por cierto, que estaba llamando una productora importantísima para ficharnos a todos. Sí, sí. Ya he escuchado y ya no hay. Da igual. O sea, quiero decir, yo voy a seguir ganando mi sueldo con lo que hago porque la integridad es mucho más importante que el dinero. Y porque la presa es especializada de videojuegos cobramos... ¡No se venden! Y porque cobramos el doble cada año. Cero por dos sigue siendo cero. Hablar por vosotros, que a mí se me viene con un buen cheque aquí, vamos, porque ya gana. Vendido, vendido. Pues os voy a decir que me gusta todo esto que están planteando y que estoy a la espera de que den más matices sobre esos premios porque hay muchos matices que me falta de ver. Así que, cuando tengamos más datos, no se preocupen que se los traeremos. Esto viene un poco... Perdonad, viene un poco por lo de los Oscars, ¿no? Que se solicitaba unos Oscars de los videojuegos en Europa o algo... O sea, hubo una noticia no hace demasiado y luego ha venido a desembocar en esto de que es... No, es que están los BAFTA. No, no. Queremos unos Oscars de los videojuegos. O sea, una gran ceremonia que encumbre a esta industria de forma definitiva. Pero, ¿quiero decir, esto va a ser tipo Eurovisión de si es solo de Europa pero o la Australia o...? No, no, no. Quiero decir, en concreto la Comisión Europea que es el órgano, el gobierno de Europa, cada año da premios a diferentes sectores dentro de lo que se ha visto que es importante dentro de Europa. Sí, Europa. Solo Europa. Sí, sí, Europa. O sea, quiero decir Unión Europea. ¿Vale? Vale. Entonces, son ellos los que deciden cuál es el premio que se da y hay premios de periodismo, hay premios de escritura y tal. O sea, esto aparte de la industria. Mientras no esté igual de comprado que Eurovisión, me vale. No, es... Joder. Te estás pidiendo... ¿Cuánto mientes, de verdad? Mentir. La presencia de videojuegos miente mucho. Eurovisión está con bravísimo. No es verdad. No es verdad. Sí, sí que lo es. Pero bueno, que no es nada relacionado con la industria. La industria, de hecho, también podría ponerse las pilas para esto, pero es cuestión de la Comisión Europea y ellos decidirán lo que quieran decidir y premiarán lo que quieran premiar. Sin más. Muy bien hecho. Pues bien. De todas maneras, buena suerte para llegar a los Game Awards. Ha sido gracioso porque justo cuando estaba preparando este guión yo he dicho noticias sobre PlayStation reduce la producción de PlayStation VR2 y luego, siguiendo buscando, he encontrado un Sony desmiente que esté planeando reducir la producción de PlayStation VR2, lo cual está muy bien. Entonces, esta semana se ha publicado un artículo en Bloomberg, que es un medio de prensa, vaya, como nosotros, que mencionaba un recorte en la producción de PlayStation VR2. que mencionaba un recorte en la producción de PlayStation VR2. El artículo firmado por Takashi Mochizuki, bien, indicaba que de dos millones que se esperaban, ahora se preparaba la mitad, un millón de unidades para este primer trimestre. Sony ha asegurado que ve entusiasmo en los fans de PlayStation por el inminente lanzamiento que incluye más de 30 juegos como Gran Turismo 7, Horizon Call of the Mountain y Resident Evil Village, entre otros. Conclusión, que una mentira como una casa. Además, se espera que se lancen aproximadamente 37 juegos adicionales durante la ventana de lanzamiento de PlayStation VR2. Las gafas en cuestión saldrán a 600 pavazos en España, 650 en un pack con el Call of the Mountain. Y Bloomberg hablaba también de bajas reservas del dispositivo que habían llevado a la compañía a replantear sus expectativas comerciales. Algo a lo que ha venido Sony y ha dicho jaja, tremendo triplet has tirado, crack. Se supone que están buscando no tengo el dato exacto, pero vaya, que quieren reducir muchísimo la ventana de tiempo en la que se vendieron las mismas unidades de PlayStation VR. Es decir, si ellos vendieron un millón de VRs, no me sé el dato, me lo voy a inventar, en un año, aquí esperan hacerlo como en un mes. O sea, que están yendo a saquísimo a conseguir ventas como churros, vaya. No sé exactamente cuántos tiempos son, pero sí que quieren reducir el tiempo en el que venden la misma cantidad de unidades. Yo creo que salen muy caras. O sea, esa es mi observación. Yo creo que si quieres vender tantísimo, no puedes venderlas tan caras, porque cuestan más que la consola. O sea, nos estamos planteando ya en que para tener la consola y los periféricos, me tengo que gastar ahora mismo, del tirón, 1.050 pavos. O sea, se nos va un poco, miento, 1.150 pavos. Se nos va un poco de la mano. Se nos va un poco de la mano. Xavi. Yo, a ver, mi curiosidad va un poco más concreta hacia qué herramientas ha usado Sony o PlayStation concretamente para saber que hay ese, ¿cómo le habéis llamado? Euphoria, no. Entusiasmo. Entusiasmo. Que han hecho una encuesta telefónica, han llamado ahí a 200 personas y han hecho ahí una estadística. No, bueno, igual que yo creo que ha sido parecido a EA diciendo que es que no cumple la visión de la compañía. Parecido. Pero, ¿ven entusiasmo en dónde? O sea, que van, se abren la ventana ahí para que ventile un poco la oficina de PlayStation y ven gente con entusiasmo. Mira, tienen entusiasmo. Será por nosotros, claro. Claro, es decir, ¿cómo evalúas? Tienen un aparato en plan, yo qué sé, Rick and Morty y evalúan el entusiasmo en el ambiente. No, estamos al 50% de esto de entusiasmo. O sea, yo no acabo de entender qué valor tiene lo de entusiasmo. Es como la frase entusiasmo. No significa nada. O sea, son palabras que no significan nada y que no dan ningún dato. La industria de los triple A cada vez nos está vendiendo más palabras de humo. O sea, oye, que no vais a vender. No, pero vemos entusiasmo. Mi abuela está contenta de haber hecho unas galletas y tratar de ver. No lo sé. Ñigo, clipeame esto, por favor. Es absurdo. Becario, ¿tú qué opinas al respecto? A ver, tengo antes de nada una duda. Venga, solo una. No solo una duda. Hace poco probé unas gafas la primera vez que probé en mi vida. No recuerdo cuáles eran. Igual eran las Oculus o algo de estas, pero yo no sabía esto y funcionaban como consola por sí mismas. Las Quest 2. Star Alone, sí. Eso, pues esto no va a ser por sí mismo. No, no, las VR 2 no. 100 euros por un peripérico. Las VRs funcionan con la Play 5. Es que es la gracia. Esa es la gracia, que tienes las PlayStation VR y las VR 2. Las VR son para Play 4, las VR 2 son para Play 5 y ahí se queda. Y ya, joder, pues 600 euros y ahí se queda. Un poquito pasarse. Teniendo en cuenta que las Quest 2 son 300. Por el cable de la VR puedes jugar a la combo un poco. Qué bien. Ahí está el entusiasmo. Eso es. Vamos a hacer ejercicio. Muy bien, chicos. Es que eso de estar con un cable enganchado ahí no es como... Bienvenidos al Ring Fit Azmentor, pero analógico. Es verdad, claro, además va a haber un cable. Claro, porque yo estoy buscando con la gafa de estas y las Quest 2, que yo creo que eran así. Y eran inalámbricos y digo, menos mal, porque estaba dando unos manotazos yo que digo, me voy a matar a alguien y me voy a matar a mí mismo y si me das un cable, o sea... Sí, correcto, vas a matar a alguien pero con razón. Pero por ahogamiento, aproximadamente. Exacto, te puedes derrugir ahí en el cable y... 4D. Qué inmersivo estás ahí ahogándote. Qué buena sensación. Esto es impresionante. Esto es absurdo. No, y además la última línea de aquí, los apuntes que tenemos, que me encanta porque empieza diciendo baja reservas de dispositivos. O sea, acabamos de nos estamos recuperando la Play 5 y ya volvemos con el siguiente producto y también hay bajas reservas. O sea... A ver, quiero decir, estás sacando unas gafas Uber literalmente de cable a 600 pavos. ¿Qué esperas? vaya hostia. Quiero decir, es igual que cuando vino este Sony y dijo, no, no vamos a subir... Ah, no miento. Cuando vino Microsoft y dijo, no, no vamos a subir frente a PlayStation, no vamos a subir el precio de nuestra consola. Also, dos meses más tarde el mismo pibe que lo había dicho, no podemos mantener estos precios para siempre. O sea... ¿Se lo piensas bien? Es que es absurdo. O sea, últimamente están haciendo con nosotros lo que quieren las triple A's. Pero bueno, aquí estamos. O sea... el problema viene a ser que si la gente no tiene Play 5, ¿cómo va a tener VR 2? Correcto. Claro, es decir, ¿cómo voy a pagar? No sé, es que si no tengo donde ha de funcionar, ¿cómo voy a comprarme una rueda si no tengo coche? Yo qué sé, coge a tu pez y ponla a invertir en bolsa. Claro, es decir, ¿qué hago? Si ya no hay Play 5, la quiero reservar. Además, en Amazon, no sé si, bueno, si vais a patrocinar esto, yo no soy del programa, lo podéis patrocinar, el Gaming Room, maravilloso. Pero si en Amazon tú miras, incluso hay anuncios que ponen el precio original de la Play 5 eran 800 euros. Ese anuncio lo he visto yo en prensa no especializada, pero generalista. No, últimas unidades al precio original que eran 700 euros la consola sin juegos, o sea, estafa total. Y luego si vas a Amazon y buscas un poquito más abajo, pone al precio original por 500 o 550 porque subió. 550 ahora, sí. Sí, y pone lista de espera. ahí haces clic y cuando hay disponibilidad te avisan. Pero si la quieres ya con el ansia viva, sí que puedes, claro, y si te vas a una tienda de segunda mano por 600 creo o 650 la tienes. Claro, esto es relativizar las cosas. Si tú ahora te vendes, yo qué sé, un par de juegos, tal tal, y esa diferencia de precio un poquito más cara de segunda mano la pillas, pues tampoco es tan caro, pero es que, en fin, que es una consola que no puedes conseguir a precio normal, que te lo venden con packs que tampoco tiene sentido y un periférico que te cuesta más que la consola. Sí, ahora cada vez más es más viable encontrar la Play 5 como tal sola, pero aún así que sí que sigue siendo muy complicado. Pero que si no, si quieres te recuerdo cuando salieron las gráficas de serie 30 de NVIDIA y se agotaron en menos tiempo de, no sé, se agotaron en milisegundos y luego veías a gente vendiendo 15 gráficas por eBay, 15, 30, 80 a 3.000 euros fácilmente. Yo he visto 30, 90 a 10.000 euros en eBay, 10.000 pavos por una gráfica. O sea, que ahora mismo estará a 1.200, creo que está. Creo que es un precio original de salida más o menos. Absurdo, completamente absurdo, no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, con esto vamos a cerrar el apartado de noticias, vamos a pasar horas rápidas, vamos a despedirte aquí, Xavi. Gracias por habernos acompañado en este programa. Esperamos tenerte en un futuro también para comentar más cosas porque nos has dejado unos chistes muy bonitos, muy guapos, la verdad. ¿Así? Calía marca de la casa. Ha sido así porque sí. Ahí está. ¿Marca de la casa? Exacto, no hemos hablado de The Last of Us pero es súper recomendable. Es verdad, es verdad. Es increíble, solo tengo que decir eso. Perfecto, pues ahí lo tenéis que también lo hablamos en el episodio anterior y quería preguntarle yo su opinión. Así que nada, Xavi, os recordamos, sector gaming en todas partes. Todas partes. Todas partes. Como gaming room en todas partes, ya está. Exacto, en todos los sitios donde hay cosas buenas ahí está la gaming room y también sector gaming. Ahí está. Y esperamos tenerte en un futuro. Gracias por pasarte y un saludo. Cuando queráis, un abrazo. Pues vamos ya con las noticias rápidas y comenzamos hablando de que, uh, la atracción de Mario Kart en Super Nintendo World en el parque Universal Studios de Hollywood va a tener restricciones de peso. Yo creo que esto es un poco... Porjar Bosa, gracias por la noticia. De nada. Yo lo digo en su nombre, de nada. El parque no va a abrir oficialmente hasta el 17 de enero, de febrero, perdón, pero desde hace más de un mes se puede acceder a la zona y en concreto en una de sus atracciones más llamativas que es Mario Kart's Bowser's Challenge por temas de diseño de la atracción se ha limitado la entrada a las personas que tengan más de 100 centímetros de cintura. No por peso, no por altura, sino por tamaño de cintura. Ojo, cuidado, que digo yo, ¿habrá ahí gente con un metro para medir? No lo sé, no entiendo. Hombre, eso hay veces que se puede ver un poco así imprevista, pero en cualquier caso yo supongo que por el revuelo que han generado entre comillas lo modificarán y pondrán otro parámetro porque, en fin, es un parámetro pues de alguna forma hay que limitar que tú puedas entrar en la atracción y no sea la de uy, he entrado, ahora no salgo. Pero aparte de eso pues pondrán otro criterio y tendrán que aplicarlo igualmente porque hay que aplicarlo porque esto es así, esto funciona así. Seguimos con Sony que afirma que el 30% de usuarios activos de PlayStation 5 ojo cuidado, nunca utilizaron PlayStation 4, nunca jugaron en PlayStation 4. Esto significaría que 10 millones de usuarios porque actualmente PlayStation 5 tiene cosa de algo más de 30 millones, creo que son 32 millones de ventas, 10 millones de usuarios de PlayStation 5 nunca jamás han jugado, al menos no de comprar, una PlayStation 4. Bueno, a ver, un poco el objetivo de las nuevas consolas también te digo. También si un poco cambiar de aires, suena muy raro, también hay que decir que ha habido un poquito de tiempo entre Play 4 y Play 5 entonces lógicamente también hay un relevo generacional, pero es que es muy turbio, 10 millones de personas que no han tocado una Play 4 en su vida, impresionante. Joder, qué pasada. Bueno, y para terminar anuncia Konami que la saga Metal Gear ha vendido casi 60 millones de copias. Que no son pocas ya, es un rato de copias, sí. Metal Gear con nuestro querido, querido, el querido Fumao. El Fumao. El Fumao. El Kojima. Kojima. Bueno, a ver, también es verdad que la saga, no me acuerdo cuándo salió el primer juego, pero mediados de los 90, finales, puede ser, o sea, que lleva ya un tiempo, ya... Puede que sí. O sea, ha tenido tiempo, así que yo creo que bastante bien, pero sí, es una barbaridad de números, eso nadie lo va a negar. Ahí está. Y dicho esto, vamos a pasar ya con la entrevista, volvemos con las entrevistas, gente, y vamos a pasar ya porque tenemos a nuestro entrevistado aquí esperando para entrar. Y efectivamente, como comentábamos, volvemos a retomar las entrevistas en Gaming Room y qué mejor manera de hacerlo que trayendo a alguien que ya conocéis, si habéis seguido este podcast un tiempo, y que hace escasos días, un par de semanitas creo que fue, nos lo confirmará ahora él, lanzó su juego. Se trata de José Luis, de The Not So Great Team, que viene a hablarnos de su juego, Aurora's Journey and the Pitiful Lucky, que de hecho estuvimos jugando en Steam hace poco, os dejamos el link en la descripción. Buenas tardes. Buenas, ¿qué tal? Buenas tardes José Luis, ¿cómo andamos? ¿Qué se siente al volver aquí? Pues bien, bien, es como un año y pico hace ya. Aproximadamente, episodio 33, comentaba Íñigo antes, sí, o sea, estamos en el 60 ahora, ha pasado, ha pasado algo de tiempo. Sí, señor, sí. Pero bien, bien, encantado de veros de nuevo. Igualmente. Vamos a recordar un poquito algunos aspectos del juego y también te vamos a preguntar después sobre, sobre, pues eso, el lanzamiento y demás, a ver cómo ha ido. Así que si te parece podemos empezar hablando un poquito de lo que es el juego, del lore del juego, del personaje en cuestión. Claro, si queréis os cuento un poquito. A ver, el juego en sí trata de la historia de Aurora, una chica de 19 años, que en 1927 sale de viaje junto con el Lacayo, que es su compañero, su viejo compañero robótico, a buscar a su padre que desapareció cuatro años antes. Y bueno, el juego representa un viaje de Aurora por cinco regiones muy diferentes y bueno, tiene elementos de aventura, tiene elementos de run and gun, de shooter, tiene minijuegos, tiene... Bueno, la verdad es que es una mezcla de géneros un poco extraña para alguna gente, pero tiene su gracia y yo creo que más o menos funciona bien. Correcto, estamos viendo en pantalla el trailer del juego y justo me he dado cuenta ahora, o sea, me ha costado darme cuenta, pero me he dado cuenta ahora de que, spoiler, la imagen que tienes detrás no es tu casa, es la casa de Aurora. Efectivamente. Si me pongo así, parece que escribo... Bueno, al revés. Ahí está. Escribiendo que, por cierto, nosotros estuvimos también escribiendo, ¿verdad, Íñigo? y es un minijuego bastante chulo, bastante curioso. No, me gustan muchísimo, honestamente, me gustan muchísimo los toques de humor que tiene el juego. O sea, tú sé, ¿te lo has ganado? Tiene unos toques de humor muy, muy buenos y muy, muy vastos y los minijuegos que también son muy bonitos. No hemos llegado muy lejos todavía, pero lo seguiremos jugando y streameando si podemos y yo te digo que yo ya vengo con unas expectativas, vamos, altísimas. O sea, el minijuego de los coches está guapísimo, lo de precisamente escribir también está guapísimo, es brutal. O sea, mis 10s. Háblanos sobre la duración del juego. Bueno, ahí dependerá un poco de lo acostumbrados que estéis a jugar a juegos tipo run and gun, al control, esquema de control es dual stick que a alguna gente le cuesta un poco acostumbrarse. De hecho, hay gente que dice bueno, es que el sistema apuntado se me hace un poco difícil. Bueno, es que la verdad es que la primera aproximación si no estás acostumbrado a jugar con dual stick es verdad que puede resultar un poco confuso al principio. Pero no te acostumbras, le pillas la dinámica y demás y ves que se controla relativamente bien. Normalmente entre 5 y 8 horas puedes llegar a tardar, depende de, como digo, de si eres súper ágil jugando o si te gusta repetir, si te gusta... o sea, yo sé gente por ejemplo que tardó 13 horas porque se enganchó al minijuego de repartir cajas y se hinchó a ganar dinero que luego no tenían que gastarlo pero a repartir cajas. Soy esa persona, de hecho lo vamos a ver en pantalla, soy esa persona, le tiramos 2-3 tries creo, es lo mejor que ha pasado nunca, es impresionante, me encanta, es absolutamente magnífico, lo adoro, te lo prometo, lo adoro. O sea, es adictivo, ese minijuego es literalmente adictivo, me encanta, me encanta, completamente. Lo gracioso es que este minijuego en realidad nació como un minijuego que yo hice en un fin de semana para los Patreon que tenían en aquel entonces y el juego lo hice en un... era un juego independiente protagonizado por Rachmaninoff, conducía a Rachmaninoff el coche y le daba collejas al lacayo y lo hice en un fin de semana y les gustó tanto a los Patreon dijeron, oye, esto tiene que estar en el juego, mételo por favor en el minijuego. Entonces lo adapté y... es completamente magnífico. Para la gente que esté pensando no, está haciendo entrevista pero me está haciendo spoiler, no os preocupéis, esto lo pasáis en la primera hora de juego, o sea, no os preocupéis, no os vamos a hacer spoiler de ningún tipo. Es sencillamente magnífico, o sea, yo lo adoré. Tú podrías lanzar esto como juego aparte y lo compraríamos todos porque es brutal, te lo prometo. O sea, tiene mejores físicas que muchos Need for Speed, te lo digo. Te lo digo y no tengo miedo. No sé qué decirte, ahí yo creo que voy a discrepar, ¿eh? Tiene mejores físicas que muchos Need for Speed. Yo creo que el encanto, el encanto que tiene en realidad es que tiene ese aire ligeramente casposete, ¿no? Que funciona. O sea, tú lo ves y dices, no es perfecto, pero tiene una química, tiene algo que hace que funcione. Es muy bonito, no sé, el minimalismo supongo también un poco, o sea, es un minijuego sencillito dentro de lo que cabe, después de estar acostumbrados a juegos con tropecientos, coches, mejoras, no sé qué, esto es sencillito y nos gusta, nos gusta lo sencillito, en verdad. Y además en realidad es opcional, o sea, si hay alguien que no quiere jugar al minijuego este es que no tiene por qué jugarlo. Correcto. Es una lástima que no lo haga porque la verdad es que al menos una vez para echarte una risa así y dejarte la mano a collejas en la calle, pues hay que hacerlo. Esa es la otra. Sí. Pero eso es otro que me hizo mucha gracia, que cuando empezáis el minijuego o tenéis una tablita de controles que hay, el primer control, darle una colleja al lacayo. El primero que sale, el primero, es impresionante. Vamos a hablar sobre el apartado artístico. Primero, el asunto del lacayo porque si no me equivoco el lacayo tiene su propia historia, su propio easter egg de desarrollo de personaje. Sí, sí. De hecho, originalmente el lacayo no existía en el juego. El lacayo nació porque yo creé una mecánica en su momento en la que atraías enemigos y los lanzabas contra otros enemigos en plan Kirby, Kirby's Dream Land que era un juego de mi infancia y cuando lo estaba probando me acordé de otro juego de mi infancia que me encantaba que era Sonic 2 y en Sonic 2 detrás de ti venía Tails siempre y Tails era inmortal, de hecho no podía morir nunca pero tú estabas ahí, tú saltabas, te saltabas, matabas bichos y dije, ostras, podría ser interesante que hubiera una de estas criaturas que siguiese a la protagonista y a partir de ahí en realidad si no hubiera tomado esa decisión el juego no sería el mismo porque hoy en día creo que incluso la narrativa se centra tanto en la relación, en el dúo que crean Aurora y el lacayo que no sé qué hubiera salido si el lacayo no hubiera nacido pero sí y encima está inspirado en una pastilla una cápsula la forma es una cápsula al cual, sí, sí, sí yo conozco desarrolladores de videojuegos que se lo llaman alubia de hecho yo le llamaba alubia en su momento o sea, es una alubia y ya está que es de donde salen todos los personajes tú para hacer personajes creas una alubia y luego ya si eso le darás forma pero de momento es una alubia al principio del diseño de juego no, pero completamente de hecho ya que hablamos de personajes háblame del diseño de personajes bueno tengo que reconocer que el desarrollo de este juego siempre ha sido un poco asimétrico porque en lugar de como se suele hacer que vamos a crear una mecánica a lo que funcione y luego creamos un universo a su alrededor yo lo hice al revés yo primero diseñé a Aurora como protagonista y le dije en qué puedo encajar a este personaje ¿no? entonces originalmente por ejemplo Aurora la creé un poco pensando en cómo podría ser una una chica joven en el 27 pero que en realidad tiene una personalidad bastante moderna dentro de lo que cabe y originalmente por ejemplo no tenía trenza la trenza se la añadí para darle dinamismo en las animaciones porque me di cuenta que si no a veces quedaba como un poco le faltaba cuando la veías moverse dentro de un juego y tal veías que le faltaba ese toquecito el que sí tuve claro desde el principio cómo diseñar fue a Rachmaninoff porque dije quiero un señor viejo medio calvo que vaya con pantuflas por todo el mundo con un jerseyote de abuelo los pantalones por los sobacos y con mala uva entonces ahí nació Rachmaninoff y bueno y luego los robotos los robotos pasamos por varias fases de diseño diferentes estaba en esa época además recuerdo que había una amiga que me echaba una mano que al final no utilizamos casi ninguno de sus diseños pero ella se dedicó a hacer unos cuantos diseños de criaturas alienígenas y no me acababa de convencer ninguna y yo en aquel entonces estaba diseñando los enemigos los que hoy en día son los descerbrados y diseñaba los robotos que iban a ser como los enemigos lo que pasa es que como eran monos daba lástima matarlos los metí en el juego y la gente me decía tío que lástima da matar estos bichos entonces dije bueno pues vamos a hacer una cosa vamos a hacer que los robotos sean los alienígenas que llegan a la tierra y creamos una versión zombie entre comillas de los robotos que es lo que acabaron siendo los descerbrados por si tienen un ojo así tolinchado otro que tiene el brazo pues más bajo que el otro hay una serie gente que me dice los descerbrados son muy monos me da lástima matarlos digo ya no sé qué tengo que hacerles para que para que nos dé apuro no sé si pero 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 completamente estoy de acuerdo absolutamente o sea a mí los descerbrados honestamente a mí me gusta matarlos y más aún cuando pillas habilidades de hola mi pistola se convierte en escopeta y destrozo o sea como una casa es brutal es muy satisfactorio estamos viendo en pantalla como como estaba yo ahí intentando cargarme todo y haciendo pruebas también más cositas de comentar precisamente ya que lo estamos viendo te pregunto acerca de del arma del copérnico cómo llegaste a la idea de bueno vamos a hacer una cosa de este calibre pues originalmente aurora lo creas o no iba con un palo bueno no era un palo era un telescopio viejo roto iba pegando tortazos iba pegando joyas con el telescopio y era horrible era horrible funcionaba muy mal y si hago que dispare entonces disparaba con un cañón y seguía siendo horroroso digo no no esto no funciona qué hago entonces cogí un diseño que había descartado anteriormente que era un personaje que me planteé en un momento añera en la historia que era un tipo que llevaba pues un revólver digamos un equivalente a aurora pero de otra zona bueno al final esa parte quedó descartada dije voy a probar de diseñar un revólver muy sencillo primero lo meto en las mecánicas de juego a ver qué tal funciona me gustó mucho más y a partir de ahí hice el diseño del copérnico como es como tal que en realidad está hecho con telescopios rotos si se ve pues se ve que es un trozo de telescopio de tubo ahí con manillas de grifo para abrir y subir y bajar la potencia y luego un mango y un gatillo y bueno funcionó dentro de lo que cabe así que con eso me quedé que por cierto se me ha olvidado antes comentarte comentabas eso que te habían echado un cable con los diseños que al final habías descartado cuando hablé contigo por última vez este juego lo estabas desarrollando tú solo sigue siendo el caso no por suerte no ahora pues poco después de que habláramos un colega de toda la vida había dejado un tiempo atrás su trabajo el tío sabe programar y me dijo oye estoy aquí no trabajo no sé qué hacer con mi vida te echo una mano yo encantado tío si quieres echar una mano yo encantado porque quitarme parte de la programación de encima me permitió pues poder desarrollar más escenarios que estaba empezando a pensar que a lo mejor tendría que cortar alguno quitar partes que no me daba la vida no podía porque es que es mucha psicopatía desarrollar un videojuego solo es mucha psicopatía hay gente que los hace solos y aprende a hacerlos a una escala adecuada yo es que se me fue la pinza hice un juego o sea era un juego de más de 5 horas o sea no sé qué me pasó por la cabeza que claro para un estudio independiente es inviable a ver depende mucho del equipo que tengas la diferencia de una persona a dos es abismal abismal no te lo puedes ni imaginar no deja de ser el doble es que en realidad es más del doble porque cuando te bloqueas por ejemplo la otra persona te puede echar un cable cuando se bloquea el otro tú le puedes echar un cable entonces no existen esos momentos de bloqueo máximo de no sé qué hacer con mi vida entonces hay mucha diferencia trabajar una persona a dos y luego ya imagínate un equipo de 5 o 6 personas si se coordinan bien y demás también es verdad que esto es un primer desarrollo y he pagado muchas veces el pato de ser un nuevo me he equivocado muchas veces supongo que eso es inevitable es un proceso de aprendizaje continuo incluso la gente que lleva muchos años sigue aprendiendo pero cuando es tu primer título pues te equivocas es inevitable te vas a equivocar hay que asumirlo hay que aceptarlo y hay que aprender de ello y seguir avanzando corregirlo y entonces claro ahora me dices oye vuelve a hacer Aurora ahora lo haría en vez de en tres años y pico que tardé en total pues lo haría en un año y pico y seguramente sería mejor juego pero claro no podría hacer esto si no hubiera pasado por todo el camino que he hecho hasta ahora correcto la experiencia la experiencia es lo que cuenta ahí está háblame sobre los minijuegos del juego porque nosotros hasta ahora hemos podido experimentar dos que son el cochecito y escribir relatos pero creo que hay más a ver hay uno más hay uno más que originalmente de hecho originalmente creé cuatro minijuegos que iban a representar trabajos a tiempo parcial dos de ellos los quité porque no funcionaban de forma bueno uno de ellos lo quité porque no funcionaba de forma reiterativa lo hacías un par de veces y decías bueno esto no quiero volver a hacerlo no estaba mal pero como experiencia individual entonces el minijuego lo que hice fue integrarlo por historia integrarlo por historia funciona bien por historia le da le da un un pequeño soplo de aire fresco cuando está en el cielo mira que curioso y el último se quedó fuera por porque no no podía encajarlo de alguna manera me dio un poco de lástima porque era un juego que me me hacía bastante gracia pero bueno lo rescataré quizá en un futuro título era un juego en el que Aurora trabajaba de canguru para un crío que empezaba a correr por ahí y tenías que atrapar al niño tirándole pieles de plátano eran primera persona era un desfase brutal porque el niño se pegaba unas leches por el suelo bueno pero le faltaba muchísimo trabajo no veía la forma de encajarlo bien y dije mira al final muchas veces en juegos así tienes que aprender a soltar lasta y decir vale esto no porque si intento hacer esto meter esto van a ser cuatro meses más y estos cuatro meses más van a justificar lo que va a aportar esto al juego tienes que ponerlo en una balanza muchas veces la balanza te dice que no que no justifica todo el trabajo extra que te va a dar y claro de hecho normalmente claro esto no lo vemos como jugadores cuando somos un jugador tú no sabes todo lo que se ha quedado fuera pero normalmente se queda mucho fuera desde un proyecto básico a lo que sale en los juegos finales suele quedar mucho material fuera en mi caso por suerte solo ese minijuego he tenido que quedar fuera el resto pues trabajando más horas que un asno y con la ayuda del colega este que me ha hecho una mano pues el resto ha podido entrar hay mucho boss mucho miniboss creo que nosotros nos hemos encontrado con un par la animación en la que sale el primero es la cosa más graciosa que he visto en siglos hay a ver el primer miniboss es el miniboss digamos introductorio para que entiendas que existen los bosses de final de nivel y luego hay un boss por final de acto o sea hay cinco actos que son cinco regiones y cada región tiene su boss final y alguna pequeña sorpresilla que hay hacia el final que bueno en la última zona pues hay más de uno pero bueno en general son eso un boss por región intentan representar un poquito parte de las mecánicas porque sabía que siendo un juego tipo Ranangar y demás las mecánicas que puedes llegar a introducir son limitadas así que una de las cosas que intenté fue que cada región tuviese su pequeña mecánica independiente y eso intento reflejarlo también en los bosses la verdad que a mí es que insisto la aparición del primer boss es que sí el arante te lo prometo de hecho creo que me morí cosa de tres veces y no he tenido que alguna de ellas fuese a propósito para volver a ver la animación de aparición del boss y luego el segundo sí que te raya un poco más pero bueno dentro de lo que cabe yo creo que la dificultad está bastante ajustada es muy grande el mundo grande como tal no es tampoco cada acto está estructurado digamos en dos zonas la zona que representa una región del mundo y la zona que representa la mazmorra que llamo la ruina de Eureka que es donde realmente finalmente va Aurora a esa región entonces por ejemplo las regiones de mundo abierto son muy lineales son punto A punto B no tienen apenas verticalidad si la tienen pues es menor no hay mucho plataformeo porque en realidad la idea es que representen una región reconocible hasta cierto punto identificable sin ser exactamente copias de un sitio real ya entonces tampoco son gigantes pero yo creo que la extensión está bien y además una de las cosas que intenté fue que fueran muy variadas entre sí entonces tenemos un desierto tenemos una región que vas por debajo del mar tenemos una zona que vas por la nieve que luego te metes una caverna helada y vas resbalando entonces la idea es esa que si bien el mundo no es gigante sí que sea muy variado bien también por cierto nos comenta Miquel por el chat que le encanta el nombre de la moneda yo estoy de acuerdo los dineros tienes un dinero cinco dineros o mil dineros es impresionante tenía valoraba dos opciones llamarlo dineros o llamarlo duros tienes cinco duros sí pero quiero decir cinco duros tiene sentido pero cinco dineros no así que es más gracioso claro además que pensé si pongo 25 duros los que somos de mi quinta que crecimos con las pesetas nos iba a sonar raro porque 25 duros es lo que metías en la recreativa para jugar al Street Fighter 2 entonces no pero pero está bien a mí me encantó cuando lo vi porque dije a lo mejor es cosa de que lo han hecho raro en plan la primera aparición no 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 es que es así se llama se llaman dineros sí señor tal cual qué acogida ha tenido por parte del público el juego bueno pues como con todos los indies hay gente que le ha encantado hay gente que le ha gustado menos y hay gente que lo ha aborrecido es inevitable supongo en general en general creo que la respuesta es buena a nivel de ventas que pues como suele pasar con los indies es un poco lotería porque ya sabemos cómo funciona el mercado de los videojuegos en general no de los indies solo hay unos pocos juegos que se reparten en el 90% de las ventas de todos los juegos y el 10% se reparten en el 90% del resto de juegos así que en este caso pues bueno habrá que ir viendo cómo funciona como digo la respuesta de la gente parece en general que les gusta y la mayoría de comentarios positivos suelen girar alrededor de la relación de Aurora y el Lacayo que parece que ha funcionado porque tienen buena química los diálogos son bueno yo creo que funcionan bastante bien a nivel de mecánicas pues hay gente que tiene más quejas es normal también porque quizá no es el punto más fuerte del juego las mecánicas de combate es verdad que y como digo especialmente si no estás acostumbrado a un esquema dual stick así te puede hacer complicado al principio también es verdad que una vez te acostumbras el juego es un juego fácil porque no es no tiene ninguna parte que sea excesivamente difícil pero bueno habrá que ir viendo hace dos semanas como dices que salió porque justo salió el viernes 13 así que como si lo hubieses hecho a propósito prácticamente sí estaba barajando fechas de diciembre pero fechas de diciembre son complicadas porque te metes ya en el mercado navideño hay muchos lanzamientos potentes y dije mira me voy a ir a enero me fui a enero a finales de enero salía forcepoken salía un par más forcepoken al final salió un poco rana pero no te preocupes porque esto ha salido mejor que el forcepoken tú no te preocupes pero como no lo sabes entonces mira voy a intentar separarlo un poquitín y la fecha que parecía que tenía más sentido era el viernes 13 entonces elegimos esa fecha y bueno para adelante perfecto ahora es cuando entramos un poquito más en barrizal en lo que me puedes decir y en lo que no ¿tienes planeado algún tipo de secuela de este juego? ¿o algún contenido adicional para este juego? a ver contenido adicional seguramente no por un momento por un tiempo me planteé si desarrollar el minijuego de canguro de aurora de los plátanos sí de lanzarle plátanos al crío pero al final dije mira será una chorrada DLC lo van a jugar cuatro personas porque tampoco incluye nada nuevo a nivel argumental así que lo descarto y si acaso y el resto no puedo decir mucho por ahora pero es posible que haya algo más ya veremos ya veremos porque además tampoco está nada decidido estoy una de las cosas que tiene trabajar un equipo tan pequeño es que así como en equipos más grandes mientras un parte del equipo acaba de finalizar el juego y se pone a preparar el lanzamiento el otro pues ya empieza a trabajar en el siguiente proyecto en mi caso no ha sido así porque tenía varias ideas pero no tenía tiempo para desarrollar nada porque estaba acabando Aurora y dije quiero que Aurora salga lo mejor que yo pueda con los medios que tengo lógicamente entonces tenía algunas ideas que he empezado a desarrollarlas hace una semanita entonces aún está muy en pañales y tal y no puedo contar mucho porque no sé si al final voy a tirar por este camino o no pero es posible es posible si la cosa coja que si bien no una secuela como tal sí que hay algo relacionado con el universo al menos lo tenemos gente lo tenemos ya está clipeado clipeado tenemos contenido ahí está vale pues te voy a dar al igual que hice en el episodio anterior esto no cambia tienes tu minuto de oro para venderle tu juego al público vale ¿quién tiene que comprarse este juego? pues todo el mundo suena feo pero es lo que me iría bien a mí dicho esto al final es una aventura con mecánicas de disparos mucha química entre los personajes muchos diálogos aunque hay mecánicas como digo de combate todo gira alrededor de una historia de una trama si conectáis con los personajes seguro que la vais a disfrutar tiene minijuegos puedes mejorar el arma permanentemente con mejoras puedes conseguir potenciadores es una mezcla de géneros poco convencional pero que funciona así que dadle una oportunidad y seguro que nos defrauda y si nos defrauda pues oye lo siento no lo hará no lo hará te lo puedo asegurar pues para terminar vamos a recordarlo a los oyentes Aurora's Journey and the Pitiful Lucky y tú me corriges si digo algo mal José Luis ya disponible para Steam Playstation 4 y Playstation 5 también hasta ahí todo bien todo bien todo bien pues nada muchísimas gracias por estar hoy con nosotros José Luis y esperamos tenerte de vuelta muy pronto con un futuro lanzamiento o con lo que sea me da igual pero esperamos tenerte de vuelta gracias como siempre un placer y ya lo sabéis y para lo que me queráis ya sabéis dónde estoy Epa como viven a la mesa eso justo te iba a decir eso justo te iba a decir ¿cómo estamos? pues nada hasta que ha llegado este episodio 60 un poquito especial sí que es verdad que ha sido teniendo en cuenta que el episodio 59 no llegó a una hora y ahora nos pasamos de una y media pues bueno si habéis llegado hasta aquí gracias es la manera rápida de decirlo agradecimientos para todo el mundo como siempre Miquel por producción Miquel siempre va primero no me lo ha dicho pero siempre va primero está bonito está ahí potente Íñigo por estar aquí porque si no esto no sale porque ya vimos en el programa anterior que poner mami a los mandos es peligroso es muy peligroso correcto Becario sí gracias por venir nada hombre esperamos tenerte más veces para eso estamos es muy bonito cuando viene banquillo eterno ahí está y Xavi que no está aquí con nosotros porque lo hemos despedido antes pero también desde aquí un abrazo y también en una futura edición te esperamos por aquí de vuelta y por de los últimos ya José Luis también por la entrevista que nos ha dado está esperándote en el Skype está esperándome en el Skype perfecto yo creo que te va a decir un par de cosas porque le has sacado ahí el titular uy cuidado pues nada te va a decir un par de cosas muchísimas gracias José Luis por estar hoy con nosotros también y por último a vosotros los oyen ah coño no me han parado estoy ya contando agradecimientos esto parece un evento esto parece un evento importante y todo eh os agradezco a todo el mundo aquí venga termina a vosotros los oyentes por acompañarnos durante 60 programas que llevamos esperamos que sean muchos más y os recordamos que tenemos también una meta de suscriptores para que Mikel haga la segunda parte del Monkey Island y José que te echamos de menos vuelve coño así que no mucho más más noticias eventos curiosidades y entrevistas como ya nos conocéis dentro de muy poco nos vemos vamos a ver 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 vamos a ver